Cuando apenas era un niño, cometió un crimen por justicia a su madre. Después de 17 años de prisión, ¿Esperaste mucho? No tanto como tú. Regresó al infierno de las calles de Houston, donde no hay segundas oportunidades. Nunca saldré de ese barrio de la forma en que voy. Si corremos este riesgo, lo haremos hasta tener suficiente dinero para empezar lo nuestro y luego nos salimos. Y donde pagará cuentas pendientes. Solo debo hacer lo correcto. Una última vez y saldré de esto. Vámonos. Tengo el dinero. ¿Quieres hacer negocios o no? Manuel García escribe y protagoniza una película de Pablo Vélez. ¡Mátenlo! Con la actuación especial del gran Dani Trejo. Dani, amigo, en este negocio todo es personal. Los Muchachos del Barrio. Estreno en Domingo Estelar. Domingo 14 de octubre a las 11 p.m. en 8 Pacífico. Por cine latino.